Muy buenas tardes, soy Raquel Padilla y el día de hoy me gustaría compartir con usted una información muy interesante sobre los créditos hipotecarios y en específico del FOVISPE. Como sabemos, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una de las instituciones financieras más importantes de nuestro país. En los últimos años, esta entidad federativa ha facilitado la obtención de los créditos hipotecarios. Al igual que el Infonavit, han hecho programas para que mucha gente se beneficie y obtenga su patrimonio. En este año, FOVISPE otorgará créditos hipotecarios a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tengan discapacidad. Estas viviendas se adecúan con rampas, pasamanos, instalaciones sanitarias, apagadores de luz a una altura adecuada. Esto dependiendo si la discapacidad es motora, auditiva o visual. Si se quiere adquirir una vivienda nueva, el crédito será denominado Respaldados M, cuyo monto máximo es de $80,000, aunque la Comisión Nacional de Vivienda dará hasta $60,000 de subsidio para dicho crédito. FOVISPE prestará los otros $20,000. Algo importante es que el esquema crediticio para una nueva casa será que se ajuste a las condiciones de cada derechohabiente conforme a su capacidad de pago y años de cotización. Estas acciones se realizarán en concordancia con la Política Nacional de Vivienda implementada por el Gobierno de la República y contribuyen a la meta de lograr un México sin discriminación, en el que las familias mexicanas puedan adquirir una vivienda digna acorde a sus necesidades. ¿Qué le pareció esta información? ¿Verdad que excelente? Esto es un gran avance en los créditos hipotecarios. Sin duda, las oportunidades para adquirir un patrimonio están creciendo para muchas personas en México. Lo que antes resultaba imposible, ahora es real. Esto es una gran noticia para aquellas personas con discapacidad, ya que pueden tener la oportunidad de vivir como se merecen. Esto fue Tu Casa al Día. Lo veo la próxima semana.